Le pido al equipo que nos grabe, uno de nuestros grandes hermanos y amigos, miembros de esta gran familia sin censura, que precisamente nos apoyó en esos momentos tan oscuros en los que el junior este, que lo único que tiene en su haber, el único éxito que ha tenido en su vida ha sido el apellidarse Suárez Gomis, luego de que este sujeto agrediera a Vicente Serrano, bueno, pues es el queridísimo abogado César Gutiérrez Priego, querido César, te saludo y te doy la bienvenida a esta nuestra mesa de seguridad, ¿cómo estás? Mi querido Toño, un placer como siempre estar aquí contigo y con los compañeros y la gente que nos ve. Es siempre un placer, también presento a otro gran miembro de esta gran familia de Sin Censura, al periodista Francisco Cruz Paco, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y mira, saludos, un abrazo para el licenciado César, Gutiérrez Priego, para ti también, aquí estamos Toño, aquí estamos y mira, es bien interesante platicar o continuar lo que estabas platicando con ahora mismo, porque de, ¿con quién prefieres platicar? Sí, ¿con quién prefieres platicar? Mira, en 1982 en este país se tomó la decisión de entregarlo a personas preparadas, egresadas, por ejemplo, Miguel de la Madrid de Harvard, Carlos Salinas de Gortari de Harvard, Jaime Zabludovsky de Yale, había una generación, había otros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es decir, había títulos verdaderamente reimbumbantes, este, pero estos funcionarios, ¿qué hicieron? Pues se entregaron al país y lo hicieron un desastre verdaderamente, este, Poncho Gutiérrez tiene razón, ¿con quién vas a platicar? ¿Con una persona humilde que verdaderamente te hable con la verdad? ¿O con estos tipos que egresaron de grandes, de grandes universidades? Pedro Aspermeya era del Instituto Tecnológico de Massachusetts, secretario de Programación y Presupuesto, era el hombre fuerte del salinismo, ¿y qué hicieron con la economía? Sí, Francisco Gil Díaz, Agustín Carcens, Carcens, de la Escuela de Chicago, teníamos grandes hombres o pequeños hombres egresados de supuestamente grandes universidades, y estos hombres nos llevaron, llevaron a este país al pinochetismo, claro, en economía, al tarchenerismo, este, Herminio Blanco Mendoza, Ernesto Cedillo Ponce de León, que venía también de la escuela de Chicago, él es egresado de Yale, ¿y qué hicieron con este país? Pues mira, lo despedazaron, lo entregaron al extranjero, lo entregaron a todo mundo y nos mintieron desde el primer día que llegó Miguel de la Madrid, ha invitado a la presidencia, así que, Poncho Gutiérrez tiene razón, ¿con quién vas a platicar? Pues mira, hasta aquí tenemos todos, Luis Videgaray Caso, ¿recuerdas? Teníamos una mafia itamita, una mafia itamita que controló la economía de este país, así que, una escuela de Alberto Bailleres, González, el gran magnate, ya murió, pero teníamos a este tipo de personajes, ¿y qué hicieron con este país? Todos los educados, doctores, maestros, egresados, todos de universidades extranjeras o del itam, ¿qué hicieron? Casi llevaron a la quiebra a este país, Toño, y en cuestiones sociales, y fueron una desgracia, así que, ¿con quién vamos a platicar? Pues mejor hablemos, tienen razón, tienes razón también, Toño, mejor hablemos con quien nos diga la verdad y nos diga, mira, este país está hecho un desastre, pero lo vamos a salvar así, que nos hablen de frente con la verdad, y ya sabemos, tuvimos ya generaciones, a partir de 82 tuvimos generaciones de políticos egresados de las grandes universidades de Estados Unidos, Europa, o del itam, ¿sí? Que hicieron de este país un desastre, Toño. No, y ahí está, por ejemplo, alguien como Luis Videgaray, quien sería el hombre detrás de los hilos en el muy corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto, y que hoy mismo tiene a su cargo un proyecto completo en precisamente el MIT, este Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad muy prestigiosa al hablar de las ingenierías, en cuanto a la inteligencia artificial, una circunstancia que es tan preocupante para la humanidad en estos momentos y que requiere muchísima ética, muchísima moral, el hablar de la inteligencia artificial, lo hemos estado analizando ahí al hablar del chat GPT, por ejemplo, de cómo es que para algunos expertos podría salirse de control, y esto suena a cuestiones de ciencia ficción, pero todo se basa específicamente en la moral con la que se podría programar esa inteligencia artificial, y este cabrón, este tipo que estuvo detrás del sexenio de Enrique Peña Nieto, que es la gran mente de dicho sexenio, está también detrás de un programa completo sobre inteligencia artificial. Pero bueno, ahí están esas grandes mentes, que más bien eran grandes rateros o son grandes rateros. Le pido al equipo que nos grabe también para saludar con mucho gusto al maestro José Rebeles, periodista, maestro, bienvenido a Sin Censura, y pues aprovechando que estamos con usted, no sé si le gustaría comenzar hablándonos de cómo verdaderamente influirá la religión en la elección presidencial del 2 de junio, puesto que bueno, hemos visto una y otra vez homilías exhibidas en los medios de comunicación independientes, en las redes sociales de curas, que bueno, pues que vaya que les encanta meter la sotana. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a todos. Toño, mucho gusto. Abogado César Gutiérrez y a Paco. Bueno, por supuesto siempre hay la tentación de los representantes de la iglesia de entrometerse en las elecciones. Acá lo más reciente que ha ocurrido es que los obispos de Chiapas dijeron que hay lugares de esa entidad en donde no se van a poder celebrar elecciones. Justamente hablan de que no se pueden celebrar elecciones por la situación de violencia. Ellos hablan de pastoral. Pastoral es una forma de mencionar su visión, pero que se alarga, alarga sus brazos hasta la intromisión en temas políticos que no le corresponden a la iglesia, ¿no? Aunque hubo una reforma salinista que le estaba devolviendo esa posibilidad a la iglesia de intervenir en temas que no le corresponden porque somos un país laico, ¿no? Bueno, aquí aprovecho para mencionar algo que me parece que hay que decir del oportunismo de Xochitl Galvez durante el último debate de los aspirantes, de las aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República cuando se puso a criticar a Claudia Sheinbaum por no tener una religión. No sé si quiso decir que era atea, agnóstica o era judía. De todas maneras, como que yo creo que a la gente no le es grato escuchar que se meta el tema de las religiones en cuestiones electorales. Y lo hizo Xochitl Galvez en dos ocasiones en este debate porque en otro momento dijo que Dios te ayuda. Ah, no, pero tú no crees en eso, ¿no? Entonces me parece a mí que lejos de beneficiarla la va a perjudicar el haber querido utilizar esto y también la mención a la visita papal, ¿no? Que tuvieron ambas, cada una por su lado y que casi le aconsejó qué es lo que debió haberle dicho al Papa Francisco, ¿no? Que por cierto ya en estas horas recientes acaba de desearle la mayor de las suertes justamente a Claudia Sheinbaum. Ese error, pues, es el equivalente a uno que sí le hicieron sí le hicieron notar los moderadores del último debate que tiene que ver con haber sacado a colación del libro de Anabel Hernández en su último capítulo en donde sí aparece el nombre y el apellido de Claudia Sheinbaum y para leer por cierto, Sochi no veía la cámara no sé qué es lo que veía a su lado izquierdo hacia abajo pues no era un teleprompter pero estaba nerviosa como ha estado en todos los debates y lo volvió a estar en este tercero, ¿no? Ahí sí le llamaron la atención porque está prohibido sacar un libro no le llamaron la atención cuando sacó mientras hablaba Claudia Sheinbaum ella ya estaba sacando la cartulina con esta aspirante de morena con la nariz de Pinocho, ¿no? Creo que meter la religión en temas electorales es un tema de gran oportunismo por parte de Sochi que no le no veo que le vaya a abandonar en absoluto sino al contrario creo que le va a restar pues esa la credibilidad mucha, poca o escasa que tenga hacia hacia el 2 de junio eso es lo que yo comentaría y por supuesto insistiría en que estamos en un en un país laico donde la iglesia no tiene nada que hacer en estos temas políticos electorales no, en definitiva aunque creo que sí es parte de esa guerra sucia en serio maestro y le pido al equipo que nos grave para preguntarte a ti César mostrarte este video a ti a Paco al maestro José Rebeles y al público consentidor estas declaraciones que hace el muy abyecto de Jorge Castañeda en las que reconoce que le hicieron caso y que la guerra sucia no pudo ser más sucia pero que lo que falta aquí es el cómo lo ejecuta Xochitl Galvez escuchemos y lo platicamos unos momentos más con el abogado José Gutiérrez Priego la primera me da mucho gusto digo más sucia que esta guerra imposible 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 a ver te enumero nada más rapiditas Mario Delgado la Virgen de Guadalupe las casas de Claudia y Narcocandidata y Narcopartido más sucio imposible no, no bueno eso es guerra eso es go negative as negative as you can o sea you go low we go lower o sea fue lo más duro que se podía hacer es correcto cosa que como estrategia a mí me pareció muy bien pero muy mal ejecutada en estos todo el mundo trolea Xochitl Galvez pero efectivamente si analizamos querido César ese debate y pensamos en estas partes estamos hablando en primer lugar de acusaciones muy duras para el dirigente del partido al que representa Claudia Sheinbaum estamos hablando también de cómo es que la quieren vincular al crimen organizado lo que es muy es un es algo muy doloroso para los mexicanos la quieren también vincular ahí a cuestiones de corrupción y pues algo que ha sido un tabú para los mexicanos aunque efectivamente estemos en un estado laico bueno pues cobra gran importancia debido a su valor iconográfico a la Virgen de Guadalupe efectivamente lanzó los temas más duros la guerra más sucia en contra de Claudia Sheinbaum pero pues no lo supo aplicar y nadie le creyó y una vez más fracasó en el debate fíjate Toño pasaron del go negative negative as you can como dice Jorge Castañeda al go ridículos o sea cayó en lo ridículo porque completamente cierto a mi Jorge Castañeda no me cae bien se me hace un tipo nefasto pero tenemos que entender que bueno se dice una recomendación esa recomendación obviamente la tomaron en consideración e intentaron hacerlo el premio es que no supo tampoco como hacerlo también porque el electorado mexicano la población mexicana está muchísimo más informada gracias a espacios libres como este en donde existe pluralidad de pensamiento y que no forzosamente todos forzosamente le damos un cheque en blanco a Morena porque también hacemos crítica cuando vemos áreas de oportunidad pero imagínate el querer decir que por medio del libro de Anabel Hernández que en el último capítulo hablan de la heredera para quienes no han tenido la oportunidad de leerlo lo que hace la narrativa de Anabel Hernández supuestamente es de un narcotraficante que pertenece al cartel de Sinaloa que le dicen al flaco y que supuestamente en 2023 y 2022 estuvo en una cena en un restaurante en la Ciudad de México que una persona que supuestamente estuvo presente sin señalar quién es sin señalar los momentos sin señalar los días supuestamente le tocó una interacción de una llamada en donde le decían que ellos estaban muy preocupados de que cuando en la Ciudad de México les agarraban cualquier cargamento porque le salía muy caro y que él se le ofería a que supuestamente una tal Claudia porque así primero hicieron la mención les pedía el 50% de la droga que era de comisal que posteriormente hubo una llamada de teléfono porque supuestamente alguno de los trabajadores de este narcotraficante había sido detenido en la Marquesa pero para donde señalan en la Marquesa eso ya es Estado de México no es Ciudad de México ya no es la parte de Coajimalpa porque hacen referencia a un supuesto de comiso y detención de este personaje y que supuestamente tuvieron que haber dado el 50% y cuando le digo ¿a qué Claudia te refieres? pues a Claudia Sheinbaum esa es supuestamente toda la nota toda la información de una persona que no menciona que no es testigo protegido que no tiene nada que ver con los testigos protegidos que supuestamente declararon como testigos colaboradores en contra de Genaro García Luna nada esas son sus famosas puentes de acuerdo a lo que ella señala para decir que supuestamente Claudia Sheinbaum el 50% de los de Comis en Drugs se van a cabo se los quedaban para hacerle la devolución de las drogas lo cual obviamente no tiene ninguna congruencia pero el querer utilizar la ficción y la forma como Claudia le respondió se me hizo maravillosa y creo que si vimos ya una gran diferencia en la forma de actuar de Xochitl Galvez a la forma de actuar ya de Claudia Sheinbaum incluso Claudia Sheinbaum ya se empieza a notar que ella es quien maneja los temas y cómo se tienen que llevar a cabo y creo que esto tiene que ver también por la percepción que existe de la gente no solo de las encuestas hay que entender algo mi querido Toño y los compañeros lo saben nosotros podemos decir mentiras para que las demás personas nos crean pero no te puedes decir mentiras a ti mismo cuando tú ves la desesperación que tenía Xochitl Galvez a diferencia de cómo supo manejar los temas Claudia Sheinbaum te das cuenta que existe una diferencia muy grande y que ella sabe que va a ser la próxima presidenta de México y que no es un tema menor porque además de que ella va a continuar con la cuarta transformación ella va a tener que dejar un sello propio porque va a ser la primera mujer en la historia de este país que va a ser presidenta en un país en donde se inventó la palabra machismo en un país donde los hombres siempre habían dominado donde la oligarquía realmente venían pues del patriarcado entonces imagínate lo importante que es el suceso que vamos a ver y yo les decía que le hace falta Xochitl Galvez para poder ser presidenta 32, 33 millones de votos a Claudia Sheinbaum le faltan 11 días me creo Toño esa es la única diferencia que hay exactamente que forma tan importante y tan interesante de ponerlo y ahí están las encuestas el equipo que nos grabe para mostrarles queridos compañeros y querido público consentidor la última encuesta de De Las Heras Demotecnia esta empresa demoscópica que pues es aceptada por muchos medios de comunicación corporativos que durante que al paso de los años ha sido reconocida por su por su cercanía en cuanto a los resultados y que hoy pues no solamente da a Xochitl como como perdedora sino que la pone bien perdida le da solamente un 23% de aprobación de respaldo frente a un 64% de Claudia Sheinbaum perdón 28 28% a Xochitl es lo mismo le da un 28% a Xochitl Galvez frente a un 64% de Sheinbaum pues el otro señor es la payasada también andante tiene un 8% y se dice por ahí que podría de alguna otra forma alcanzar a Xochitl lo cual si me lo preguntan es pues es incidental dan otros datos hay otros datos interesantes por ejemplo el el 89% de la gente dice conocer a Claudia Sheinbaum el 82% a Xochitl Galvez bueno eso nos debe ser algo muy propositivo y solo el 64% a Maines las opiniones negativas una vez más donde bien le mandó a doña todas estas ahí va es la siguiente ándale no la pasada la pasada la pasada la pasada la pasada la pasada la de qué opinión tiene esta persona a ver si me la puedo poner por ahí la gráfica es la siguiente de esta esta esa mera bueno no se ve pero me dice qué opinión tiene esta persona una vez más el 27% de la gente tiene una muy mala tiene una mala opinión de Xochitl Galvez el 17% muy muy mala es decir si se combinan estos dos valores estamos hablando de un 44% de la gente de México que tendría una opinión mala de Xochitl Galvez frente a un 12% sobre Claudia Sheinbaum esto es devastador o sea esto es esto es dolorosísimo esto la la exhibe terriblemente y por eso es que considero no solo pierde está perdido en los grave tú qué opinas querido Paco de este pues este planteamiento tan fuerte tan duro que le hacen que hace la encuesta de la empresa demoscópica de las heras que pues le da a Claudia Sheinbaum un 64% de aprobación de respaldo frente a un méndigo mínimo 28% de Xochitl Galvez y no solo eso en cuanto a qué tan pues lejanos qué tan tan mal le cae la que la candidata si lo ponen le dan a Xochitl Galvez un 44% de los mexicanos que no no la vería con buenos ojos qué opinas Paco mira Toño hay varias este hay varios ángulos allí primero recuerdas cuando empieza el proceso electoral en las pre-campañas cuando realmente empieza decían que Xochitl no avanzaba porque la gente no la conocía hoy es importante el nivel de conocimiento porque también ya te da un nivel de rechazo real 44% ese nivel de rechazo al PAN ese nivel de rechazo al PRI al PRI incluso es un poco más el PRI el rechazo al PRI es como supera 50% de de la población general electoral pero mira lo que muestra esta esta encuesta de de las eras es que la guerra sucia se convirtió en un arma de doble filo que nunca entendieron no solo Xochitl Galvez sino ninguno ninguno de sus asesores a quien quiera llamar oficiales no oficiales y este Maximiliano Cortázar Claudio X González al que tú quieras o por fuera también no entendieron la estrategia cuando decían es una guerra sucia sucia en serio pues este y ahora dicen que está que no dio resultados bueno lo que no entendieron es que para que tú pongas en marcha un plan como ese Castañeda al que tú quieras llamarle este cuando tú pones en marcha un plan como eso tienes que tener a una persona preparada a una persona que entienda lo que va a hacer que entienda el momento de oportunidad que tienes para meterte en el ánimo de la población si vas a denostar si vas a atacar a una persona tienes que entender y saber cómo hacerlo cuando le recomiendan le aconsejan o le dan la orden a Xochitl Galvez de ir a atacar directo al corazón y le escriben los temas en una tarjeta está bien el problema es que Xochitl Galvez es una mujer muy limitada es una mujer que mira yo digo además de de este de mal preparada además de ignorante aclaro la ignorancia se puede curar curar cuando estudias pero es una mujer torpe en mi pueblo le dicen otra cosa diferente palabra no usan pero eso es es una mujer torpe es una mujer que no entiende los momentos de oportunidad es una mujer que si no le pones un teleprompter si no le pones un apuntador o chicharito como quieran llamarlo este va a estar esperando a que a que su su fe fue mueva montañas pero su fe puede ser o debe ser tan débil que no ha movido nada y la ha echado la ha empujado hacia atrás así que esa los resultados de esta encuesta muestran que lo que han hecho es está más allá de la torpeza porque porque tienen a una mujer que no entiende nada no entiende de política no es una no es una líder o una lideresa en este caso no es una mujer que tenga carisma no es una mujer que entienda cómo opera el país o cómo se mueve este país no es una mujer que entienda siquiera lo que representa a la 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 religiosidad en este país no es una mujer que no entiende cómo se usa la imagen de la Virgen María es una simbología que esa que le está jugando en contra ¿por qué? porque le dieron le anotaron los temas pero no la meses y meses desde que empezaron desde que empezó el proceso electoral nunca la educaron si le dan los temas y yo alguna vez dije a mí me recuerda mucho Xochitl Galvez a un loro que teníamos en mi casa cuando éramos niños y tratábamos de educarlo de enseñarlo no de educarlo de enseñarlo hablar y lo más que logramos enseñarle y que se lo enseñó mi papá era el lorito toca la marcha y nunca pasaba de ahí pues así está Xochitl es un loro repite muchas cosas pero no pasa de ahí ¿por qué? porque su preparación no le da para eso porque su carisma no le da porque no tiene porque su educación política no le da para más porque tampoco tiene educación política y porque es una mujer muy limitada es una mujer que sabe corromperse que sabe hacer dinero a través de la corrupción pero que no entienden que ya se acabó eso que nosotros somos otra generación que en el 18 que ya lo habíamos entendido en el 2000 en el 88 nos quedó claro también pero en el 2018 entendimos que si podemos si lo hacemos en forma masiva si hay alguien adelante que no se eche para atrás así que la guerra sucia ciertamente no pudo ser más sucia pero no funciona no opera ¿por qué? porque como lo dicen ellos mismos fue muy mal ejecutada fue mal ejecutada ¿por qué? porque tienen una candidata que no entiende para qué está ahí que nunca se asumió como candidata presidencial yo decía yo sigo viendo a la senadora aunque ciertamente le queda también grande el papel de senadora una mujer que fue a ver qué caía qué pescaba y yo insisto que por obra y gracia del presidente de la república de Andrés Manuel López Obrador es candidata a la república e insisto el presidente López Obrador supo manejar sus tiempos sabe manejar su proceso electoral sin que aparezca él sin que esté ahí solo su figura su trabajo este y escogieron a la peor candidata que pudieron haber escogido en la historia de este país este Toño y vaya que ahí es a Josefina Vázquez Mota así que es una mujer que nunca va a entender y lo que muestra la encuesta de las eras y lo que dice mira que voy a usar el licenciado Gutiérrez Gutiérrez Pliego pues sí le falta nada más como 33 millones de votos o más y a Claudia 11 días así que este eso es lo que tenemos este Toño eso es lo que eligieron el PAN y el PRI eso es lo que les impuso Claudio X González una mujer que nunca va a caminar hacia donde debía caminar sino a donde le da su cortísimo entender sí exactamente no vamos este fracaso es de todos pero él tiene la cara de su chica equipo que nos grabe para cerrar con con tu comentario querido César qué opinas tú de esta nueva encuesta mira como te lo decía algunas personas me dijeron no llega licenciado pero faltan 12 días para las votaciones le digo claro por eso nada más faltan 11 porque el día de las votaciones vamos a escuchar a Guadalupe alrededor de las 8 media 9 de la noche a decir las tendencias son irreversibles la próxima presidenta de México es la doctora Claudia y les causa mucha molestia el que se diga este porque a Claudia le dicen doctora y a Sochi no le dicen ingeniera bueno porque nosotros hemos conocido en todo momento la carrera de Claudia como lo que es doctora que incluso ella participa con un grupo ¿no? de 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 personajes de doctores de científicos que ganan el premio Nobel entonces creo que es importante que la gente conozca incluso cuáles han sido los alcances en uno de tal vez las entidades operativas o tal vez la más complicada de toda la República Americana que es la ciudad de México y los éxitos que se tuvieron tanto en desarrollo social como en seguridad y que no se puede dejar ni dejar pasar las propuestas fíjate entre las propuestas que hubo en el debate la verdad es que fueron malos ataques maliciosos por parte de de Sochi y Galvez en donde sabía que el tema recurrente si va a ser García Luna y sale a querer atacar a García Harbus cuando ya se ha explicado y se ha dicho desde hace muchísimo tiempo la realidad de que fue lo que sucedió porque tratan de restar mérito al trabajo que sí se hizo en la Ciudad de México y como realmente no solo la percepción sino los delitos de alto impacto han disminuido significativamente estamos hablando de porcentajes no es que ya no existan pero estamos hablando de porcentajes hasta de un 49% todo eso es importante porque hablo de un tema un tema que creo que es trascendental y que la gente tiene que entender nosotros copiamos un sistema de justicia que nos impusieron a nivel internacional y por esta injerencia que existía de países extranjeros específicos en los Estados Unidos para que adoptáramos un sistema de justicia penal adversarial que significa que las partes tienen las mismas posibilidades y las mismas facultades para ofrecer pruebas y datos y medios de prueba ante la autoridad judicial ya el ministerio público no tiene fe pública ni tiene un mayor peso las acusaciones o imputaciones que realiza el único problema fue que en México la investigación está monopolizada por la gente del ministerio público entonces los policías cuando no detienen porque la seguridad pública hay que entender que es la prevención del delito y no la investigación y persecución del delito para eso existe la policía de investigación no o la policía ministerial dependiendo la entidad federativa o la federación pero cuando te das cuenta no hay mucha gente muchas veces a veces se molestaba y decía es que esa persona me asaltó ayer en la combi deténganlo y presentó su denuncia no no la presenté porque no me dio tiempo y mira presentarla hoy detienen a la persona ilegalmente es ilegal yo lo he explicado muchas veces que nuestro sistema de justicia es legal hoy de por qué porque impera la legalidad sobre la justicia tenemos un sistema jurídico que es injusto pero es legal y lo decía te digo que esa propuesta se me hizo muy importante que lo explica la doctora Claudia que quieren replicar el modelo de la ciudad de México para que la guardia nacional tenga facultades de investigación de la misma manera en que lo hicieron con el cambio de la ley orgánica de la secretaría de seguridad pública a la secretaría de seguridad ciudadana en donde de forma directa tienen contacto con la fiscalía general de justicia de la ciudad de México y por noticia criminal se inició una carpeta de investigación y eso le dan facultades para poder investigar a la policía de la ciudad de México no están inventando el hilo negro pero si se metieron a la parte difícil de por qué vemos que hay mayores resultados en contra de los grupos criminales en la ciudad de México y que no se ha replicado a nivel nacional porque muchos de ellos a lo mejor en su constitución local les dieron facultades de investigación pero no tienen esa área de coordinación de forma directa para que se necesiten las carpetas y por eso vemos que se caen los asuntos ante el poder judicial y otro punto que se me hizo muy importante que señala la doctora Claudia Sheinbaum y que creo que es importante que la gente lo conozca es cuando le dicen por qué ir en contra de los ministros de la corte por qué ir en contra de la Suprema Corte que se dice de la nación y cuando explica y lo dice de forma muy clara dice porque la mayoría de las resoluciones por las controversias constitucionales que se promovieron por parte de la oposición no es que vayan en contra del pueblo de México es porque no entraron al fondo del asunto y ellos lo que calificaron fue la forma como se llevó a cabo ese proceso legislativo cuando la realidad es que si estás yendo en contra y no entras al fondo del asunto que es lo importante pues creo que son es trascendental por eso mencioné que nada más portaban 11 días porque pasó a tener presidente electa y quiero hacer un llamado a la gente y a los compañeros no nos confiemos tenemos que salir a votar todos hay una ventaja de 25 puntos para nosotros queremos el plan queremos realmente cambiar a México estamos empezando a ver los primeros resultados si nosotros hacemos que la transformación continúe se va a gobernar para todos los mexicanos a todos los mexicanos nos va a ir bien ya vimos ni nos convertimos en Venezuela ni el dólar llegó a 35 pero es la primera vez en la historia moderna de México y aquí está Paco y Pepe que me podrán desmentir que vemos que el dólar se deprecia contra el peso nunca en mi vida me había tocado ver que en un sexenio se depreciara el valor del dólar y que creciera tanto el valor del peso mexicano que incluso se ha convertido en una de las monedas más rentables a nivel mundial entonces todo eso olvidémonos de lo que digan los demás olvidémonos de estos 250 supuestos intelectuales que firman una carta seríamos millones y yo creo que en Twitter lo podríamos hacer seríamos millones los que firmaríamos el apoyo para la doctora Claudia Sheinbaum y el proyecto de la Cuarta Transformación por ser parte de ese documento esa es la realidad pero bueno yo les quiero agradecer queridos compañeros que se hayan conectado con nosotros y que hayan sido parte de esta mesa de seguridad tan interesante como siempre tan fuerte desafortunadamente tenemos que ser siempre esclavos del tiempo ya se nos fue la hora pero pues antes de cualquier cosa además de agradecer les pido que nos compartan sus redes sociales estábamos contigo querido César por favor compártenos tus redes sociales mira antes que nada quiero agradecer a Paco y a Pepe y a ti mi querido Toño que siempre es un placer estar con ellos yo a ellos los he leído los he visto desde que yo era muy joven les tengo mucho aprecio los tengo mucho respeto en mis redes sociales lo que yo utilizo personalmente x antes Twitter es les pido que me apoyen con su suscripción a mi página de YouTube que es César Gutiérrez Priego estoy queriendo subir algunas videocolumnas para poder compartir con la gente de forma directa y agradecerles siempre la oportunidad de estar con ustedes y el espacio les mando un abrazo y como siempre es un placer estar con todos ustedes siempre un placer también platicar contigo ahí está el queridísimo abogado César Gutiérrez Priego especialista en seguridad nacional en derecho militar en derecho penal Paco también por favor compártanos tus redes sociales para que la gente se pueda en contacto contigo pues yo también Toño antes de irme primero un abrazote para César otro abrazote para Pepe que los conozco a Pepe que lo conozco hace mucho tiempo a ti otro abrazote pero mira y tiene razón una cosa licenciado Gutiérrez Priego que debo decir las encuestas recuerde la gente solo son tendencias tendencias de votación tendencias de opinión de lo que quieran pero son tendencias los estudios matemáticos de probabilidades sobre quién va a gobernar este país también son eso son estudios de probabilidades que le dan a Claudia Sheinbaum 84% de probabilidades pero solo son eso la única forma de en la que Claudia Sheinbaum Pardo se va a convertir en presidenta de la república la primera presidenta de la república y que Morena pueda ganar dos terceras partes del Congreso de la Unión Cámara de Diputados Cámara de Senadores es que el próximo día 2 y eso hay que decirlo todos los días salgamos a votar depositemos un voto en las urnas de otra forma nos vamos a quedar en esto decían las encuestas esto decían los modelos probabilísticos matemáticos no la única forma es que salgamos a votar tiene razón el licenciado Gutiérrez Priego estamos a 11 días de que el INE de que Guadalupe Tadej salga a decir pero esto no va a pasar si no vamos en más a las urnas como lo hicimos en 2018 yo como siempre Toño te agradezco ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y de veras un abrazote para los tres y bueno ahí está el periodista escritor Paco Cruz Francisco Paco Cruz el maestro José Reveles no tiene redes sociales pero de todos modos pues nos despedimos de él con mucho gusto y le pedimos que nos hable de sus últimos libros maestro muchísimas gracias les mando un gran abrazo les deseo lo mejor para el día y para la semana para que nos veamos acá en la próxima tanto al licenciado César Gutiérrez Priego como a Paco Cruz un abrazo y Toño un gusto en saludarte y también lo mejor para ti muchísimas gracias maestro y tiene también el gran periodista escritor José Reveles aquí en Sin Censura gracias compañeros y como les decía bueno pues se nos fue